Mejor nos quedamos ahora, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con Juan D. Y Beatriz. Así con los Loonies. Ya ha llegado. Es el verano. Sol y calor. Disfrútalo, no pares, venga. No, 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 no. Has esperado. Con ilusión y paciencia. El otoño, el invierno, primavera. Pasaron y el verano por fin ha llegado. Parapá, paparapá. Verano es el clan. Parapá, paparapá. Disfruta en nuestro clan. Parapá, paparapá. No hay nada igual. Verano en clan. Verano en clan. Ya ha llegado. Ya, ya, ya. Es el verano. En vacaciones. En vacaciones aquí. Haber otoño. Por qué lugar es bueno. Venga, si, 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 si. Has esperado. Con ilusión y paciencia. El verano deseado ya ha llegado Prepárate a vivir, no aportes a tus manos Parapá, paparapá, verano es en clan Parapá, paparapá, disfruta en nuestro clan Parapá, paparapá, no hay nada igual Verano en clan, verano en clan Parapá, paparapá, verano es en clan Parapá, paparapá, disfruta en nuestro clan Parapá, paparapá, no hay nada igual Verano en clan, verano en clan Verano en clan Esperar en clan, verano en clan Esperar en clan, verano en clan Es verano en clan, nunca faltará Verano en clan, verano en clan, verano en clan, siempre aquí estará Verano en clan, verano siempre aquí en tu clan